Seguidamente damos lectura a la declaración del gobierno revolucionario de Cuba. El empeño estadounidense en continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible que se pudo evitar. Son conocidos los movimientos militares realizados por los Estados Unidos y la OTAN en meses recientes hacia regiones adyacentes a la Federación de Rusia precedidos de la entrega de armas modernas a Ucrania, lo que de conjunto equivale a un cerco militar progresivo. No resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual de Ucrania sin valorar detenidamente los justos reclamos de la Federación de Rusia a los Estados Unidos y la OTAN y los factores que han conducido al uso de la fuerza y la no observancia de principios legales y normas internacionales que Cuba suscribe y respalda con todo vigor y son referencia imprescindible, particularmente los países pequeños contra el hegemonismo, los abusos de poder y las injusticias. La declaración del gobierno revolucionario señala que Cuba es un país defensor del derecho internacional y comprometido con la Carta de las Naciones Unidas que siempre defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza contra cualquier Estado. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas de civiles inocentes en Ucrania. El pueblo cubano ha tenido y tiene una relación entrañable con el pueblo ucraniano. La historia exigirá responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos por las consecuencias de una doctrina militar crecientemente ofensiva, fuera de las fronteras de la OTAN, que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. Se refuerzan nuestras preocupaciones con la decisión recién adoptada por la OTAN de activar por primera vez la fuerza de respuesta de esa alianza militar. Fue un error ignorar durante décadas los fundados reclamos de garantías de seguridad por parte de la Federación de Rusia y suponer que ese país permanecería inerme ante una amenaza directa a su seguridad nacional. Rusia tiene derecho a defenderse. No es posible conseguir la paz cercando ni acorralando a los Estados Unidos. El proyecto de resolución sobre la situación en Ucrania, no aprobado en el Consejo de Seguridad el 25 de febrero, que será presentado a la Asamblea General, no fue concebido como una contribución real a la búsqueda de soluciones a la actual crisis. Por el contrario, se trata de un texto desbalanceado, que no toma en cuenta las legítimas preocupaciones de todas las partes involucradas. Tampoco se reconoce la responsabilidad de los que instigaron o desplegaron acciones agresivas que precipitaron la escalada de este conflicto. Abogamos por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos que garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional. Cuba rechaza la hipocresía y el doble rasero. Debe recordarse que Estados Unidos y la OTAN en 1999 lanzaron una agresión de gran envergadura contra Yugoslavia, país europeo que fragmentaron con un alto costo en vidas en función de sus objetivos geopolíticos, desconociendo la Carta de la ONU. Los Estados Unidos y algunos aliados han utilizado la fuerza en múltiples ocasiones. El texto añade que los Estados Unidos y sus aliados son también los responsables de la muerte de cientos de miles de civiles que denominan daños colaterales de millones de desplazados, de vasta destrucción en toda la geografía de nuestro planeta como resultado de sus guerras de rapiña. Así lo afirma la declaración del gobierno revolucionario de Cuba, firmada en La Habana el 26 de febrero de 2022.